San Simón Si es que el amor te hace llorar, no creas que ya nada importa Si es que el amor te hace llorar, no creas que ya nada importa Nada es mejor que disfrutar, no pides que la vida es cortar Nada es mejor que disfrutar, no pides que la vida es cortar Cuando te duele el corazón, aunque te falle tu soporta Cuando te duele el corazón, aunque te falle tu soporta El tiempo es cruel, es cobrarán, la pagarán una por otra La pagarán, la pagarán El tiempo es cruel, es cobrarán, la pagarán una por otra Una por otra mi amor, me rompiste el corazón Una por otra causa dolor, ahora me toca mi amor Una por otra mi amor, me rompiste el corazón Cuarenta años con San Simón, ahora bailando me voy ¡Como la mueve esa negra, como la mueve! ¡Que suele, que suele! ¡Que movimiento, mi alma! ¡Que movimiento! ¡Eso! ¡Simones! ¡Simones! ¡Bueno! ¡Simones! ¡Simones! San Simón, pura pasión, por ti bailamos en corazón ¡Ey, ey, ey! Por ti, virgencita del socavón Si es que el amor te hace llorar, no creas que ya nada importa Nada es mejor que disfrutar Nada es mejor que disfrutar El tiempo es que el cielo para el tiempo de que la paz El tiempo estruel es cobrar La pagarán una por otra Una por otra mi amor, me rompiste el corazón Una por otra causa dolor, ahora me toca mi amor Una bonatra mi amor, me rompiste el corazón, cuarenta años con San Simón, ahora bailando me voy. Eso es.